¿Qué es Imagen Global? Es un diseñador de imagen en interior, un interiorista, el cual crea espacios. Entonces, él hoy me pasó. ¿Qué te dijo? Por favor. Y hoy vamos a aprender cómo hacer un espacio bien, bonito, que atraiga y que venda. Pase número uno. Uno, apunte. Minimalismo. ¿Cómo tiene que ser tu oficina o tu espacio? Minimalista. ¿Por qué? Porque si no tienes tantas cosas, en ese momento tu imaginación, todo empieza a flotar. Una oficina llena de papeles, de colores, de remaches, ¿qué es lo que hace? No, sí, desanima. Pase número uno, te desanima. Claro. Afecta todas tus emociones. Entonces, eso... Tache guarache. Tache guarache te vuelve... Tache guarache. Cero. No hay productividad. Entonces, si quieres que tus trabajadores fluyan, tú fluyas, minimalismo. Es verdad. Número dos, los colores que tú vas a poner. Aquí ahora sí es a qué te dedicas y yo te voy a decir qué colores deben de tener tu espacio. Como dicen por ahí, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Todo en esta vida aplica, todo en esta vida aplica. Ok, los colores. Si tú tienes un lugar que necesitas estar relajado, el blanco es lo ideal. Porque me ha pasado, una vez fui con una nutrióloga, ya sabes, en eso que no siempre quieren flacar. Uno que quiere adelgazar. De verdad, eso ya es otra historia. Una vez fui con una nutrióloga, llegué a su consultorio y negro, la pared negra con gris. O sea, ¿sabes qué es lo último que me dieron ganas? No me sentía, no fluía. Dice, ¿sabes qué? Sigo con mi gordura. Sigo con mi gordura. Exacto. ¿Por qué? Porque no podía yo fluir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Relajarte. Pero si estás en un espacio creativo, tienes que crear un equilibrio. Vamos a poner mucho blanco, pero tienes que meter, pum, un color que es... Claro, algo que contraste, ¿no? Exactamente, que te dé muchísima vida. Número tres, que esto es clave para las personas que sean abogados, cosas que son serias. O sea, que a la gente no le gusta ir a tu lugar. Ay, sí. Bueno, o lo sentiste. A ver, no les gusta ir a tu lugar porque te tienen miedo o porque tu pared está mal. O porque tu pared está mal o porque te tienen miedo. Y es un factor súper bueno. Las plantas. Claro. ¿No les ha pasado que llegan, no sé, a un despacho de abogados, una notaría con el dentista y está... Ahora, ahora, dices, Andy, ahora sin agredir. No, no, no. A ver, a ver, vamos a ver si nos balconeamos aquí, Ana. Exacto. O sea, los lugares que te van a meter en tensión, igual y vas como por asuntos que te van a tensionar. Si tú le metes plantas, en ese momento das como vida, felicidad. Claro, tranquilidad. Tranquilidad. Y la gente se relaja y dice, ya no me va a pasar absolutamente nada. Y el siguiente rápidamente son las texturas. Si quieres que la gente se sienta súper en confianza, tienen que ser muchos tejidos y esta cuestión. Y si no, utiliza muchísimo cuero, muchísimas texturas como súper metálicas. Oye, qué padrísimo.